¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ya después hacemos lo demás, así que hagamos eso. Y bueno, acá tengo ya todas mis orillas y acá tengo las otras piezas, pero bueno, vamos a poner estas a un lado y vamos a estar formando estas para formar todo lo que es la orilla del rompecabezas. ¡Gracias! 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 No saben lo difícil que fue esto y ¿saben qué fue lo peor? Estas dos piezas. No las tenían acá, se me habían quedado entre las otras piezas, así que se me complicó mucho hacerlo y estuvo bastante difícil. A mí me parecía como que iba a estar un poco más fácil de hacer, pero la verdad estuvo algo difícil. Pero bueno, vamos a continuar con la parte de adentro. ¡Gracias! 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 Y vean mis hermosos, así me quedó. ¡Wow! Estuvo muchísimo más complicado de lo que pensé. Estoy segura que notaron que me trababa. La verdad es que sí batallé, batallé. O sea... Se supone que esto hace 10, 10 años, pero yo batallé muchísimo para este. Estuvo bastante complicado. Lo que pasa es que los colores son muy parecidos, como podrán ver. Están todos así como que muchos cafés, muchas azules. Entonces está como que un poquito de todos los colores en todas las partes Y sí fue bastante complicado hacerlo Pero estuvo muy divertido Eso es lo padre de los rompecabezas A veces cuando uno dice Eso estuvo bien fácil Es como que, bueno, pues qué padre Pero en realidad no Porque lo acabas rápido y ya Siento que es más padre cuando se batalla Y la verdad este estuvo bastante complicado Pero bueno, me gustó mucho Espero que les haya gustado esta vez Si te gusta no dejes de suscribirte, comentar, dar like Y déjenme saber en los comentarios si quieren que haga algo otro rompecabezas De qué personaje les gustaría Y sobre todo déjenme saber Si a ustedes les gusta hacer rompecabezas Los quiero y hasta la próxima Bye mis hermosos